Buenas gente, estamos en DVD Y vamos a echarnos una partidilla con la enfermera Acabo de jugar con ella Que había... Bueno, no he grabado y tal Pero... Después de la partida he dicho Coño, tendría que haber grabado Me ha tocado un rango 5, uno que era 8 Y yo he jugado sin perks Y me ha cargado a los 4 O sea, 0 campeo, 0 tuneleo Como siempre Y 4 kills Sin perks y nada, ya Y digo, pues coño, vamos a grabar y a probarlo otra vez Es la hora de las premades, eh Así que puede tocar gente de todos los rangos Vamos a ver que tal sale ¿Cómo se llama la skin esta? Tengo un guabazo yo de skin aquí con la Nurs Encantadora vengativa Es la hora de las premades Así que está todo muy desnivelado Sin perks Vais a ver que... Que se nota, eh Una literna, tal, tal Se nota mucho el tema de ir sin perks Sobre todo de killer De surbi no se nota tanto Porque tú de surbi muchas veces dices Coño, es que no tengo chungo Es que no tengo tal O a lo mejor se nota si no llevas autocuración Pero ya os digo De surbi tiene un pase jugar sin perks Es complicado, pero tiene un pase De killer... No tienes nada Dependes de ti mismo O sea, no dependes de un addon No dependes de una per O sea, dependes de hacerlo bien Y hacerlo mal Puede significar O sea, por ejemplo Con la enfermera Hacer un mal TP en un momento Puede significar Que pierdas la partida Vamos a ver que tal sale esto He jugado en... En la finca Ahora mismo En la... El mapa este de la torre Del... Creo que es la... La torre de carbón Me parece que se llama Que tiene el edificio De dos plantas Había dos Kate Una Meg Y un Bill Vamos a ver ahora Que tal sale A ver, había dos Que... Uno que era rango 5 Otro que era rango 8 Y otros eran rango bajitos O sea, uno creo que era 17 O así Y el otro... El otro por ahí, eh O sea, eran rango bajos Los otros dos Eran marrones Pero... Pero... No recuerdo qué rangos Pero de los bajos, bajos O sea, no llegaban... Eran marrones, eh No amarillos Psiquiátrico Crotus Prenn Yo imagino que han aparecido En ese de allí Y si no, en ese de allí Correcto, están aquí Se han podido ir Esconderse Ya, a ver Eh, veo marcas Han desaparecido hoy las marcas Veo una... Veo dos Hostia, paranea Y ha saltado a tiempo, eh Mierda, segundo TP, tío Coño, que se ha metido Balzac Seguramente me acabe en otro, eh Ya os digo Esto es muy jodido Sin Perth No puedes controlar el buceo Ahí veo uno Puto chungo, tío Aquí está la otra Cuidado porque hay una linterna, eh Ese motor está muy a punto No creo que llegue Aquí hay alguien Toma, por tonta Tenemos que esperar a tener los dos TP Coño, ¿por qué no me deja hacer el TP? No me dejaba hacer el TP Estaba ya apuntando y no podía Ha saltado A esta no la he colgado Uy No, 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 no Me dejaba, coño Lo he hecho yo mal ahí el TP, eh No, 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 no Ahí veo marcas Buen TPS, eh Todavía no se... No está perdida la partida, eh Me ha parecido ir algo por aquí De milagro, Kate A ver, esos TP son muy difíciles, eh Dar Tendría que haberme esperado No Habría que revisar motores, eh Ese no está tocado Esto ya un motor Tenemos gente aquí arriba, eh Te pillé La voy a llevar al sótano Porque si la llevo a otro sitio Va a ser más complicado, eh Este creo que a lo mejor muere también, eh ¿Quién falta? Hostia, hay una Neal No sé si la he visto en toda la partida, eh No sé si a esta le he colgado No me suena haberla visto La otra se ha curado La otra se ha curado Sí, pues... El segundo Creo que estaba rompiendo un tótem, eh Me ha parecido A ver Están los motores muy tocados, eh Alguna escapa Veo la Nea a la derecha Y Kate se viene por aquí Venga, hombre No atraviesa eso Lo ha hecho mal por esperarse Has forzado el chungo, tía Y ahora no tienes nada La otra a lo mejor escapas Y acaba el motor Tú sin adrenalina no Sin adrenalina no creo Has más gastado el chungo Podrías haberlo usado ahora Vale, la Nea la última vez La hemos visto por allí A lo lejos Diría que está aquí O este la ha tocado, eh Estaba ahí reparando Y se ha ido para allá Debería ir a mirar motores, eh La ha tocado, aquí está la Nea La ha tocado, aquí está la Nea Lo mismo sabe dónde está la trampilla Yo no ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! Tenemos puerta allí y aquí. No sé si están muy separadas. No parece, ¿no? No, no parecen muy separadas. El problema es la montañita. Está ahí. Lo sé porque ahí hay sangre. Hay que fijarse en los detalles. Buena partida con la enfermera. A desnudo, ¿eh, gente? Sin Perk, sin nada. A ver, es verdad que eran malillos. Pero yo también lo soy. Así que eso no es excusa. A ver los rangos. La NEA era bajito, seguro. Mira, rango 7 y rango 9. Vamos a dar el GG. Este estará diciendo, coño, un rango 14 más reventado. Sin Perks. 31.000 puntacos, ¿eh? Nice. ¿WLH qué es? La Kate está diciendo algo. ¿Cómo se dice eso? Hacemos ahí el spam. Mira, se pone de frente con chungo. Lo he visto mucho. Me dice, nice wallhack. Que voy sin Perks, gilipollas. Siempre, mucha gente, esto pasa mucho. Cuando le revientas y vas... Ven que eres rango más bajo o tal. Dicen, no, no puede ser. Usa hacks, usa mierdas. A ver, yo estoy en este rango porque quiero. Básicamente. Si no, no os diría que estaría en rango 1 tampoco, pero... Rango, a lo mejor, verde, morado, sí. Fácilmente. Lo que pasa es que yo, entre que no juego de killer y que de rankeo, cada vez que bajo al 14, intento bajar otra vez al 16. Así que nada, gente. Partidilla con la enfermera. Bastante bien. Yo creo que lo dice lo del wallhack. Por la hostia que le he pegado cuando estaba en el edificio principal que he bajado yo para abajo. Coño, eso no es wallhack. Eso es... Pensar un poquito de... Se va a tirar. Creo que va a venir por aquí, pues... Ese es el juego de la enfermera, realmente. El predecir un poquito, ¿no? Lo que... Lo que van a hacer los surbies. Así que nada, gente. Poco más. Nos vemos en la próxima.